Primero que nada, agradecer a todos los ciudadanos que confiaron en Leobardo Guerrero, que confiaron en Movimiento Ciudadano y que nos dieron su voto. De entrada, tengo que decir que esta fue una jornada exitosa, fue una votación histórica, histórica. Movimiento Ciudadano, por mucho, por mucho, obtuvo más votos que cualquier partido en lo individual. Obviamente, hasta el momento, las coaliciones reflejan una ventaja. Pero en ese sentido es que es esta rueda de prensa. En todo momento, voy a respetar la decisión de las autoridades correspondientes en este tema. Sin embargo, hay que mencionar que desde el momento en que empezamos a recibir las actas, empezamos a notar una serie de anomalías y reguladuridades que el equipo jurídico se dio a la tarea de ir documentando y que en su momento, en la sesión permanente, lo señalaron y se les dio a entrar. Reitero mi agradecimiento a los rioberdenses. Entonces, estoy muy orgulloso, muy orgulloso de que esta jornada haya sido, de veras, como les digo, histórica. Decirle a la ciudadanía que, de manera pacífica, vamos a luchar. Vamos a luchar hasta la última instancia. Hasta la última instancia vamos a luchar para que el voto que ustedes nos dieron, para que esa confianza que nos dieron se haga valer. Siempre respetando a los órganos electorales que rigen esta contienda.